A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar Y él dijo, Juan Brujo, te voy a aconsejar, por favor A un brujo confesé tu infidelidad A un brujo confesé tu insinceridad Y él dijo, Juan Brujo, te voy a aconsejar, por favor Tú decías, sí, pero jamás decías, cuando te hablabas de mi pobre corazón Tuve que cruzar los siete bares preguntando Y el brujo al fin me dio la corrupción ¡Gracias!